Pedro Pablo Kuczynski, vamos a escuchar. Buenas noches, queridos compatriotas. Estoy aquí para dar la cara. Ni me corro, ni me oculto, ni tengo ningún motivo para hacerlo. Estoy aquí porque ustedes merecen una explicación y yo tengo la obligación de darla. El día de ayer, integrantes de la Comisión Lava Jato han presentado reportes de la empresa Odebrecht de supuestos pagos por servicios que yo habría prestado a favor de dicha empresa. Eso es falso. No nos dejemos confundir. Yo les quiero explicar lo que está pasando. Dice este tendencioso reporte que yo habría recibido más de cuatro millones de dólares. Falso. Vayamos punto por punto. Lo que tenemos aquí son dos páginas completas de supuestos depósitos y una tercera con otros siete. Toda esta primera página y toda esta segunda, toda, se refieren a la empresa First Capital. Una empresa con la que ya he declarado no tengo ninguna relación como socio ni como ejecutivo. Aquí está el acta de constitución de esta empresa en Chile. Es propiedad exclusiva del señor Gerardo Sepúlveda. De todos estos depósitos incluidos en estas dos páginas, el único que tiene relación conmigo es el que ya mencioné el sábado pasado en RPP. Se trata de un servicio de asesoría financiera que presté a esta empresa de manera absolutamente legítima mientras no ocupaba ningún cargo público. Aquí pueden ver la factura que le pasamos a First Capital en su momento. Ninguna relación mía con la empresa Odebrecht. Estos ingresos los declaré públicamente y pagué mis impuestos por ellos como corresponde en el año 2012. Porque nunca he tenido la menor intención de ocultar nada. En conclusión, de todos los depósitos de estas dos páginas, de los supuestos cuatro millones de dólares que habría recibido, salvo por esta factura, no hay ninguno absolutamente que sea para mí. Y así, pasemos ahora a las otras siete transacciones en esta página. Estas no se refieren a la empresa First Capital, sino a la empresa Westfield Capital. Esta empresa, lo digo con total claridad, y así lo hice en mi declaración de intereses a principios del presente año, sí es de mi propiedad. Sin embargo, nunca he estado a cargo de la gestión y administración de la empresa cuando he ocupado un cargo público. Podemos ver en detalle los pagos todos corresponden a contratos que celebró y firmó el señor Sepúlveda, no yo. Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos. Todo se hizo públicamente. Como pueden ver, no es mi firma, sino la del señor Sepúlveda. Aquí está, la que aparece en estos contratos. Dicho todo esto, es indispensable que expliquemos lo que realmente está pasando aquí. La corrupción sistémica pretende amenazar a nuestro gobierno y a nuestro sistema democrático. Es así de claro y así de grave. Compatriotas, no me voy a dejar amedrentar. Soy un hombre honesto y lo he sido toda mi vida. Estoy dispuesto a defender la verdad ante la Comisión Lava Jato, ante la Fiscalía, a la que le voy a pedir el levantamiento de mi secreto bancario. Lo digo muy claro. Pido el levantamiento del secreto bancario para que revisen todo lo que quieran. Y ante todos los peruanos. Y asumo todas las responsabilidades que se deriven de mis actos. Estoy aquí para decirles, no voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos. Invito a todos los actores políticos a hacer lo mismo. Nos costó mucho recuperar esta democracia. No la volvamos a perder. Muy buenas noches. No la volvamos a perder.